El Ejército Argentino recibe los primeros cascos balísticos producidos en la Argentina. En el día de hoy, el Ejército Argentino recibió el primer lote de cascos balísticos de aramida diseñados por la Dirección General de Investigación y Desarrollo, y fabricados por la empresa ITP Argentina S.A. Se trata del primer desarrollo de este tipo en Latinoamérica. Este primer lote de cascos será testeados por el Colegio Militar de la Nación y se espera que más adelante pasen a ser empleados por las distintas unidades de la fuerza. Los cascos se producen con materiales de fibra de aramida tueron desarrollados por la empresa japonesa Teijin. La producción local de los mismos genera no solo independencia a la fuerza a la hora de equiparse, sino que también abre un posible mercado de exportación. Con estos cascos se dispondrá de cascos balísticos con tecnología y competencia internacional de vanguardia, con homologación de ANMAC y certificación del laboratorio de la FIEM. Además, a mediano plazo permitirá desarrollar otros tipos de cascos, armaduras corporales personales y blindajes para vehículos.